Según las mismas autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, para este año 2013 no podrán cumplir la meta de recaudación de 60.000 millones de lempiras, con lo que acumula de forma exacta un déficit de 2.600 millones de lempiras hasta la fecha, menor que la cifra manejada por la Secretaría de Finanzas, que es de 4.600 millones de lempiras. Desde luego no podemos desconocer que hay un desfase, que iba a cerrar con 4.000 millones de desfases, pero desde luego ese desfase no incluye alguna recaudación que nosotros hacemos y que se nos reconoce como gestión de la dirección. Por eso cuando hablamos nosotros, ustedes dicen, pero es que hablan cosas distintas. No, lo que pasa es que hablamos de conceptos diferentes. Por ejemplo, en nuestros cuadros de recaudación nosotros tenemos un desfase de 2.600, más o menos, millones. Y para contrarrestar las pérdidas en ese déficit, se están buscando alternativas de mejorar la recaudación fiscal, no solo en las ciudades principales, sino en todas las ciudades del país. Ahorita estamos realizando un operativo para revisar si los contribuyentes están facturando y si están discriminando en su POS el impuesto sobre ventas. Este operativo se hizo, se realizó esta semana, se visitaron aproximadamente 16 ciudades en ocho departamentos. Con estas medidas impuestas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos para mejorar la recaudación fiscal, se espera poder acercarse a cumplir la meta de lo previsto en recaudación, reduciendo así el déficit de recaudación fiscal existente. Desde Notifides le hacemos la invitación para que todos fomentemos la cultura de la vida. En cámaras, Jorge Poveda, Alejandro Machado.